La vida es importante lo que estos días se va a celebrar en Irún. Para nosotros es importante, para Irún es importante, quizás por el momento que estamos viviendo también, tan especial. Me imaginé cómo sería Garacaldo una vez pasado por este proyecto. ¿Cómo nos habría ayudado a mejorar nuestra ciudad? Hoy os puedo decir que ya no hace falta que me lo imagine más. Garacaldo ha dado un paso gigante y lo he hecho de la mano de este proyecto europeo. El proyecto Ruto Singulier, para nosotros, fue basado en el patrimonio, porque tenemos un patrimonio importante histórico y cultural, y decidimos integrar los artistas y las intervenciones de artistas en este patrimonio. Como personas responsables locales, desde la cultura, desde la economía, estamos trabajando para un único proyecto, el mismo objetivo, que es crear espacios que podamos compartir con nuestros ciudadanos, pero más allá de nuestros ciudadanos, con el mundo. Para eso, una política cultural es una necesidad para una ciudad. Ella debería estar al corazón del proyecto político. Lo digo, desde un cierto número de años, la cultura es un combate. Y este proyecto es un gran ejercicio de cooperación transfronteriza, pero es un gran ejercicio de cooperación transversal, en el reto con las propias administraciones. Es un gran ejercicio de cooperación interdisciplinaria, que nos va a obligar a trabajar con otros que trabajen en otros ámbitos. Vosotros, a través de la cooperación, estáis tratando de buscar caminos para reforzar vuestra identidad, queréis ser atractivos para los visitantes, pero al mismo tiempo sabéis que vuestro mayor reto no es sólo con los de fuera, es con los de dentro. Es decir, cómo conseguir consolidar, mantener y atraer el talento, la creatividad. TENEMOS LA POSIBILIDAD DE CREAR ESPACIOS Y ELEMENTOS DE ENCUENTRO dentro de esta red transfronteriza de ciudades que tienen, como digo, una vocación de creatividad y de ser una alternativa a los grandes polos de desarrollo urbano. Estamos trabajando en un documento que será algo así como una guía para los actores culturales locales sobre cómo meter todos los temas que actualmente trabajamos en el ámbito de la cultura, cómo meterlos, cómo justificarlos en la lógica de los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos en un mundo muy competitivo y hemos de buscar precisamente qué te diferencias del otro y a veces trabajando esas diferencias para poder trabajar en red. Cuando hablamos de ciudades creativas hablamos también de economía creativa y el turismo es una economía para que puedan vivir empresas, artistas, diseñadores. Y lo que queríamos hacer era democratizar y humanizar la innovación. Realmente somos un laboratorio de innovación urbana a escala internacional. Y luego también existe un turismo para ver la realidad. Existe esta sed de lo auténtico que llegaríamos incluso a tener un tipo de turista que busca esto, este tipo de experiencia, este tipo de algo creíble, verosímil. Las tres ciudades, realmente alguien habló aquí de tres ciudades en una. Los que han venido en avión habrán sido casi incapaces de diferenciar los límites. Bueno, esto es lo bonito de este espacio. Realmente somos tres ciudades y vivimos como si estuviéramos en una. La idea es la idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.